Luis Miguel, 52 años, y Paloma Cuevas, 50 años, ya no se esconden. En los últimos tiempos el cantante y la ex de Enrique Ponce demostraron no tener miedo al que dirán y comenzaron a mostrarse en público. Dejando al descubierto que la amistad que los unió hace más de dos décadas, desde el verano pasado se transformó en amor y, ahora, ambos están listos para dar el siguiente paso. Hace apenas unas semanas los diferentes medios de comunicación se hicieron eco de la noticia referida a la carrera del artista mexicano, puesto que a través de sus redes sociales anunció que después de cinco años alejado de los escenarios, este 2023 realizará una gira por todo el mundo, significando su regreso a la música. Sin duda esta noticia llamó la atención de todos, ya que la fecha elegida para comunicar su próximo paso fue nada más y nada menos que el 14 de febrero, pues en el Día de los Enamorados Luis Miguel dejó en claro en sus redes sociales que en su mejor momento junto a Paloma Cuevas está listo para volver a convertirse en el artista más aclamado por todos. Sin embargo, el anuncio de Luis Miguel Tour 2023, no es el único motivo que tiene el cantante para celebrar, pues como era de esperarse, el sol de México, aprovechó San Valentín para pasar una hermosa velada junto a Paloma Cuevas en un sitio soñado dentro de una de las zonas más exclusivas de Manhattan, lugar donde los tortolitos fueron descubiertos por un fan celebrando el amor que los une. Durante muchos años, Belén Esteban y Jesulín de Ubrique intentaron por todos los medios mantener al margen a su primogénita, Andrea Janeiro, 23 años, de todas sus polémicas mediáticas. De hecho, según desveló en Incontables veces la tertuliana, fue su hija quien solicitó por voluntad propia no pertenecer al mundo del espectáculo. Sin embargo, la hermana de Julia Janeiro en diversas ocasiones se vio entre la espada y la pared como consecuencia de las informaciones que salían a la luz sobre las vidas privadas y profesionales de sus padres. Pero, sin importar el qué dirán, la heredera de Belén Esteban logró forjar su propio camino lejos de todo lo relacionado con sus polémicos familiares. Andrea Janeiro, a diferencia de muchas hijas de famosos, ella desde siempre dejó en claro que su último deseo sería pertenecer al mundo de la farándula española. Tanto es así que, la revista Lecturas, en su última entrega, desveló de manera exclusiva que la primogénita de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique encontró en Los Ángeles el sitio perfecto para forjar su futuro profesional. Según el medio mencionado, la nieta de Carmen Bazán triunfa en el exterior como periodista y gestora de redes sociales. Si bien Andrea Janeiro se graduó en la Universidad de Westminster con matrícula de honor en radio y producción digital, ahora, en su nuevo empleo, conduce y entrevista a diversas personalidades que hasta el momento se desconocen sus nombres. Asimismo, Lecturas, detalló que Andrea Janeiro además de brillar en los Estados Unidos, también logra acomodar sus horarios laborales para encargarse de ser la social media manager de la empresa gastronómica de Belén Esteban. Sabores de la Esteban. De esta manera, a la vista está que la descendiente de Jesulín de Ubrique siempre tuvo en claro sus prioridades en la vida. Cabe destacar que Andrea Janeiro a sus 23 años ya trabajó como asistente de producción en una emisora de Nueva York y, además, estuvo detrás de cámaras como ayudante en programas como, Sálvame, o, La Última Cena, pues la familiar de Belén Esteban, pese a su corta edad tiene un gran currículum que la posiciona ante grandes propuestas laborales. Andrea Janeiro nació el 20 de julio de 1999. La hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique mantiene una postura totalmente diferente a la de su hermana Julia, ya que la primogénita de la tertuliana siempre dejó al descubierto que no le interesa formar parte de todo el show mediático al que están acostumbrados sus familiares. ¡Gracias!